Es la típica persona que tiene que timbrarle a las 3 de la mañana porque está dándole con el cabezón a la cama ¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Ya sabéis que soy Raquel Raña, psicólogo, sexóloga y coach educativa Lo primero, como siempre, mi libro Sex On Lo tenéis disponible en todo el mundo en Amazon Entradáis en Amazon y lo buscáis en Tapa Blanda en España y en el resto en ebook, ¿ok? Hoy vamos a hablar de tipos de personas en la cama Vas a averiguar qué tipo de persona eres Pero, pero cuidado porque va a haber una segunda parte de este vídeo Porque si no serían muchísimos tipos para un solo vídeo Así que en este primer vídeo vamos a hablar de 7 tipos Pero van a quedar más tipos para un segundo vídeo Así que permanece atento a ver en qué grupo te encuentras tú Dicho esto, vamos a empezar El primero El primer tipo de persona que te puedes encontrar en la cama es el sex expert El que se considera el experto mundial de toda la vida y por haber Y que realmente da miedo ¿Por qué da miedo? Porque piensa que lo sabe hacer todo Y luego acepta muy malas críticas Con lo cual, no hay dos personas iguales Os lo digo siempre Depende de cómo os mováis Qué hagáis Qué le gusta a una persona Qué no le gusta No hay dos personas iguales Jamás, jamás Va a ser muy complicado que sepas complacerlas a todas A no ser que haya comunicación Si hay comunicación, pues podéis ir averiguando qué os gusta más Pero el sex expert es como que se cree dios Dios o diosa De la erótica y miedo Dos El mudito El mudito es aquel Aquel o aquella Aquella persona Que no habla Que no dice nada Nada, nada Puedes hacer Y puede hacer Esa persona lo que quieras Que va a estar así ¿Vale? O sea, es decir No os va a comunicar nada Ni os vais a enterar de nada Ni... Va a tener su poker face Y cuando llegue el orgasmo Va a seguir siendo poker face Y va a hacer Como mucho Y... Tres El escandaloso o la escandalosa El escandaloso o la escandalosa Es la típica persona que tiene que timbrarle A las tres de la mañana Porque está Dándole como el cabeza de la cama A la pared O está gritando como un loco Como una loca Como un poseso Como si no hubiera un mañana Cuidado con estas personas Porque a ver Chicos y chicas Yo siempre os digo Y siempre trabajo Que es muy importante La expresión en el sexo En el sentido de la erótica En el sentido de hablar Gritar Tener sonidos Todas estas cosas ¿No? Que es muy importante Todo este juego Porque a la vez También os ayuda A llegar al orgasmo Sentir más placer Os sentís más liberados Es una liberación de expresión De más... Y todas estas historias Pero tampoco necesitamos Una exageración Que parece que ¡Ah! Están matando a la persona Por favor Bueno Liberaros Hacer lo que queráis Pero Tened en cuenta Que igual tenéis vecinos Si no tenéis vecinos Pues nos da igual Nos da igual Hacer lo que queráis Y si es un día esporádico Bueno A la libertad Aquí cada uno que haga lo que quiera Por cierto Luego os enseño mis uñas No sé si Paco las puede enfocar Desde donde está Pero son súper cookies Porque en estas dos uñas Tengo la bandera LGTBI Porque me voy a ir a una entrevista A una televisión Y me molaron mucho Porque aparte Ya sabéis que hace poquito Tuvimos el día del orgullo gay Así que libertad de expresión Libertad de identidad Libertad de orientación Y de todo Por favor Bueno Seguimos El cuatro El cuatro Ay que con la nariz Es el tímido El tímido La persona tímida La persona tímida Es aquella a la que le cuesta Mucho decir las cosas Y es como ¡Ihh! ¡Ahh! Como que todo le da vergüencita Todo le da cosita Todo Pero normalmente Si a esta persona Le dais confianza Y comunicación Le dais un espacio De respeto Termina soltándose Así que por favor Sed un poco amables Porque no todo el mundo Tiene esa capacidad Para estar Súper guay En el mundo de yuppie En la parte erótica O sentirse súper bien Cinco El inseguro Va un poco a veces Relacionado con el tímido O no O no Porque hay personas inseguras Que tienen como una fachada De súper seguridad Hacia el mundo Que no tiene nada que ver Las personas inseguras Me refiero con Personas que tienen Complejos y inseguridades El 90% Por lo menos de la población Si no te digo más Tiene complejos con su cuerpo Es decir No le gusta alguna parte De su cuerpo O incluso se siente inseguro Con si sabe o no sabe Hacer ciertas prácticas O ciertas cosas eróticas Así que por favor Lo que siempre digo Amabilidad Respeto y confianza Buena comunicación Y poquito a poco Porque al fin y al cabo Nos enseñan unos cánones De belleza Que nos crean unos estereotipos Tan elevados Y tan horribles Yo tengo mucha gente En consulta Con problemas de autoestima ¿Por qué? Por el típico 90-60-90 O por el típico Tío musculado Con un Pepe Super grande O que Vale Y no es así Hay que aprender A quedarse tal y como somos ¿Por qué creéis Que la gente se opera En las partes del cuerpo? ¿Por qué está insegura? ¿Y por qué está insegura? Porque se compara con los demás Aquí empezamos con los problemas de autoestima Tú no te operas porque te gusta X O te gusta tal Sino porque te consideras Consideras que eso es lo normal Lo normativo Lo estético Lo bonito Porque alguien te lo ha dicho Y porque se refuerza Pararos a pensar en eso un segundito Porque es un tema muy interesante El 6 El 6 es el hablador El hablador es aquella persona Que no se calle ni debajo del agua Que es que decir que Madre mía O sea Todo lo tiene que contar Todo lo tiene que hablar Y está todo de rato Rom, 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 rom Pero también es una muestra de inseguridad Es decir Como una forma de protegerse De lo que está sucediendo Va narrando lo sucedido Y lo ha abierto Y lo ha hablado Y lo no sé qué Para sentirse bien El hablador puede distraer A algunas personas Que necesitan más silencio Para sentirse cómodas O para llegar a concentrarse En las sensaciones Para llegar al orgasmo O para sentir placer Ya sabéis que el orgasmo Es un proceso Un camino No es una finalidad de por sí Sino tenemos que centrarnos En la erótica global Y en el disfrute No solamente en la parte final Así que el hablador A regularse A regularse Y siete Último, último, último Es el que yo llamo El punto intermedio El punto intermedio Es divino Divino, divino Porque el punto intermedio Es una persona Que puede hablar Que sí, lógicamente Tiene alguna inseguridad Pero puede llegar A comunicar A decir Y se llega a puntos intermedios Como bien dice la palabra Con él o con ella Porque puede decir Que le gusta Que no le gusta Le pregunta a la otra persona La otra persona También la responde O van buscando y orientándose Para llegar a un consenso Un punto intermedio Otra vez Entre ambas partes O las partes implicadas En la relación Para que termine gustando Y hasta aquí El vídeo de hoy Bombones Son siete Siete tipos Pero hay muchos más tipos Que continuaremos En una segunda parte Ya sabéis que por aquí Me paso poco Porque tengo muy poco Tiempo de vida Estoy muchísimo más En Instagram Y ir a ver mi Instagram Porque ahí hago Tres vídeos a la semana Dos o tres vídeos a la semana Hago post continuamente Y los vídeos que subo ahí A ese IGTV Los subo a mi otro canal De YouTube Que se llama Raca y Graña Y ir a verlo Seguidlo Y ver los vídeos Que poco a poco Vamos creciendo Recuerda que si necesitas Trabajar alguna cosa De estas inseguridades Autoestima Sentirte mal solo Y demás Puedes contratar una consulta En intimasconexiones.com En la tarjetita te aparece Y nos vemos En el próximo vídeo Bombón Un beso enorme Y que tengas una feliz semana Sé muy feliz Y cómprate mi libro Sex Bomb ¡Tocan mis uñas! Aquí tenéis mis uñas En primicia En primicia En primicia No sé si las veis bien No sé si se ven bien Pero son súper Cookies ¡Súper Cookies!